Mientras el Atleti y el Deport juegan en el Wanda Metropolitano yo me he venido una semana más aquí a la calle 33 de la Gran Manzana para ver en Legends The Football Factory el partido con la Peña Atlético de Madrid New York. Pues estamos hoy con dos de los miembros de la Peña Atlético de Madrid Nueva York, Carolina y Juan Carlos. Carolina cuéntame, ¿eres la única chica que hay aquí en la Peña Nueva York? Pues casi, somos tres, yo llegué en el 2007 pero somos un poquito chicas. O sea que eres prácticamente fundadora de la Peña desde los inicios. Casi, casi la verdad, sí. Juan Carlos, cuéntanos cómo se puede vivir partidos de la Atleti aquí en el corazón de Nueva York. Pues somos como una familia la verdad, nos apoyamos mucho y somos muy pocos pero le damos mucha energía al campo, aquí a los pueblos. Nos hacemos notar aquí en Nueva York. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí a la Peña a ver los partidos del Atlético? Pues prácticamente como cinco años, tanto ver aquí en Nueva York haciéndonos notar un poquito. ¿Casi desde el principio también? Sí, prácticamente desde el principio, sí. Bueno, pues aquí lo tenéis, dos auténticos Atléticos en el corazón de Nueva York siguiendo todos los partidos. Pues nada, un saludo a todos los Atléticos por el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!